Sobre todo que la demanda viene creciendo de una manera importante. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, adelantó que la primera inversión se realizará el año próximo para mejorar el servicio. Se estima que a partir del 2025 el gobierno va a invertir unos 300 millones de dólares anuales para fortalecer las redes de distribución de la República Dominicana. Además, para incrementar la producción eléctrica en las denominadas horas pico, el ministro Joel Santos dijo que se utilizará la energía renovable a través de la tecnología de baterías. Y se está ya requiriendo, algunas fueron aprobadas anteriormente, pero ya se está requiriendo de que el 30% de la capacidad instalada pues tenga batería, con el objetivo, como dije, de fortalecer la producción de energía. El funcionario fue abordado sobre el tema previo a encabezar un encuentro con representantes de distintos países del Instituto de Alianza Solar con el objetivo de impulsar la energía renovable y poder diversificar la matriz energética.